Hola, ¿qué tal? Buenos días antes que todo. Es un tema interesante que me ha tocado exponer el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la prevención y la detención precoz del cáncer de próstata. ¿Por qué es importante esto, no? Eso es lo que vamos a intentar introducir y llegar a todo nuestro público. Vamos a hablar un poco de introducción, epidemiología en el Perú, factores de riesgo, el screening y las terapias que hay. ¿Por qué es importante el cáncer de próstata? Las guías, principalmente las guías oncológicas, hablan mucho de que aproximadamente entre los de 500 personas varones, unas aproximadamente 18 solo son los que se hacen un control por cáncer de próstata. ¿Por qué? Miren, porque es importante. A los 40 años, uno en 500, uno de 500 puede sufrir cáncer de próstata. A los 50 años, uno en 50, a los 60, uno en 14 y a los 70, uno de 9. Esto es importante porque vemos que a partir de los 50 años hacia adelante, el cáncer de próstata ya se vuelve más frecuente. La literatura habla como una de las segundas causas principalmente de muerte, ¿no? entre los hombres, ¿no? Y la razón principal para realizar pruebas de detección precoz en cáncer de próstata es la posibilidad del riesgo principalmente de muerte, mediante una detección temprana. Vemos que la literatura internacional habla acerca de cómo ha sido el tamizaje y el impacto que ha tenido el cáncer de próstata. Veamos, miren, tenemos aquí una serie de neoplasias, estómago, colon, hígado, páncreas, pulmón, próstata y leucemias. El de rojo es el pulmón, que sigue siendo uno de los cánceres más letales de lo que corresponde, pero vemos que cáncer de próstata ha considerado y ha llegado al segundo lugar, lo que las guías ya hablan, ¿no? Aquí vemos que el cáncer de próstata, en comparación de los años 1930 hasta el 2014, vemos que tiene un impacto incluso en la mortalidad por cada 100.000 vivos, ¿no? Por los 100.000 pacientes varones, vemos que ocupa el segundo lugar en comparación de las otras neoplasias. En el Perú, incluso las cifras, las últimas dadas en el año 2018, son un poco alarmantes, ¿no? Vemos que, miren, que cáncer de próstata se ubica en el primer lugar, ¿no? En lo que resuelvemos en los cánceres masculinos, ¿no? Con 7.598 casos nuevos y una tasa estandarizada de 47.8%, incluso más que algunos como cáncer de estómago, cáncer colorectal. En esto es importante, porque en esta gráfica vemos que los porcentajes de cáncer diagnosticados, una detección temprana en cáncer de próstata o por los tamizajes, si bien es cierto, hemos podido lograr una mejora en esto, en algunos años, por desinformación o por mismo no ceder a un buen control temprano, no se han podido desarrollar o tener algunas metas, ¿no? Vemos que incluso en los años 2015, 2017, el cáncer de próstata era menos diagnosticado que incluso que el cáncer de mama. La mortalidad en el Perú también sigue siendo alarmante, ¿no? Vemos, miren, que el cáncer de próstata ocupa el primer lugar con lo que respecta a los cánceres, a los tipos de cáncer en el Perú, para esta cifra indicada en el ACID 2018. Entonces, este es un mensaje importante, ¿por qué? Porque ya se está subvolviendo primero en incidencia y primero en muerte, bueno, en nuestro país para esta estadística. Estadística. Existen muchos factores de riesgo, ¿no? Como les decíamos, puse el punto de corte de 40 años, pero es más común verlo a partir de los 50, ¿no? Pero 40 años puede ser un punto de corte. Historia familiar, o sea, que un familiar de primer grado o segundo grado que haya tenido cáncer de próstata. Algún tipo de mutaciones que puedan tener, por ejemplo, hablamos de las mutaciones BRCA, ¿no? Cáncer de próstata de inicio temprano. La raza, la raza negra, está asociada con mayor incidencia y mortalidad. Los hábitos dietéticos, la obesidad, en un 20%, ¿no? Y algunos antecedentes se pueden hacer como la hiperplasia benigna de próstata. La próstata sigue siendo uno de los, de los, de su anatomía, por así decirlo, simple, ¿no? Porque solo se compone de tres zonas, periférica, central y transición. Y que esto nos ayuda mucho en los, en los tamizajes que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros usamos como parte del suero al PCA, ¿no? Que es el antígeno antiprostático, ¿no? Estos varían según la raza, incluso los valores según la edad, para encontrar alguna positividad que nos orienten o nos hagan pensar en alguna alteración en cáncer de próstata. La literatura habla de que no todos los cánceres de próstata tienen elevado el PCA desde un inicio. Veamos, ¿no? Acorde a la evaluación o a un valor de cáncer de próstata, por ejemplo, nosotros podemos encontrar, miren, cuando el valor normal llega hasta cuatro, ¿no? De cero a dos, un diez por ciento pueden tener cáncer de próstata. De dos a cuatro, veinticinco por ciento tienen cáncer de próstata. De cuatro a diez, la incidencia sube, ¿no? De diecisiete al treinta y dos por ciento. Y mayor de cien, de cuarenta y tres a sesenta y cinco por ciento tienen cáncer de próstata. Cuando nosotros vemos pacientes mayores de setenta años, vamos a realizar un PCA, va a depender mucho de la capacidad de vida que tengan los diez años posteriores, de realizarlo o no realizarlo. Eso es con respecto al PCA. Otro parte importante o método muy efectivo en el tamizaje del cáncer de próstata, lo concentramos al examen digital rectal, ¿no? Aproximadamente que entre el quince por ciento de los hombres de cáncer de próstata, como les venía diciendo, tienen un PCA menor de cuatro, o sea, tienen un PCA normal, como lo presentaba en la gráfica pasada. Entonces, el tacto, el examen, o el tacto rectal, o examen digital rectal, se comporta como algo complementario en la parte de hacer el diagnóstico. El PCA como screening como tal, para detectar cáncer de próstata, tiene una sensibilidad de especificidad, tiene valores predictivos negativos y valores predictivos positivos, así como una precisión general. En estas revisiones, principalmente le dan una sensibilidad del setenta y nueve por ciento, especificidad del cincuenta y nueve por ciento, valor predictivo positivo de cuarenta por ciento, y valor predictivo negativo ochenta y nueve por ciento. Esto es importante, ¿por qué? Porque no solo nos debemos quedar como el dosaje de cáncer de próstata, como PCA para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿por qué? Porque como lo hemos venido diciendo, muchas veces puede ser el PCA normal y tener un riesgo de cáncer de próstata como tal. Incluso el PCA puede ser totalmente elevado y no tener cáncer de próstata, porque como lo veían en la gráfica pasada, el hecho de que tengas un PCA mayor o elevado, más de cien, no te da cien por ciento de que es un cáncer de próstata. Entonces, ¿hay algunos factores que elevan el PCA? Sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hablamos de la edad, del tamaño de la próstata y algunas medicaciones, ¿no? Antes, yo hice muy hincapié al poner esta gráfica, porque antes, en los años noventa, en mil novecientos noventa y ocho, nosotros podríamos utilizar los porcentajes o las fracciones que se pueden evaluar como un PCA libre y el PCA total, ¿no? Y poníamos como punto de corte el veinticinco por ciento, ¿no? Menos de quince por ciento sospechosa de cáncer, más de veinticuatro por ciento sugestivo de cáncer y quince a veinticuatro por ciento no sabíamos cómo interpretarlo. Entonces, las medicaciones, hay medicamentos, por ejemplo, agentes de estrógenos oral, agonistas y antagonistas de LHR, ¿no? Y inhibidores de 5-ALF, como finasteride o esos tipos de medicinas. Las guías internacionales hablan mucho acerca de todo este consenso, cuándo hacer o no un tamizaje de prevención, ¿no? Los factores de riesgo involucrados son la historia familiar, familiares, ¿no?, de primer riesgo, con algunas mutaciones, como lo que hablaba de los BRCA, que sea de raza africana, ¿no? medicamentos, ¿no? Exposición a algunos al medio ambiente, ¿no? Como factores de riesgo, ¿no? Estos factores de riesgo se consideran principalmente para hacer los dos riesgos de tamizaje. Acá vemos que hablan del PCA y del tacto rectal, vamos a decirlo así, o el examen rectal digital. Los puntos de corte, como edad de cuarenta y cinco a setenta y cinco años y no hay para pacientes con factores de riesgo, ¿no? Podemos hacer evaluaciones de PCA, ¿no? O edad de cuarenta a setenta y cinco años y para pacientes con factores de alto riesgo, ¿no? Que sean raza negra, que tengan mutaciones, ¿no? Que tengan historia familiar, ¿no? Acá nos dan dos opciones importantes. Si el PCA es menos de uno, ¿no? Y el examen del tacto rectal es normal, lo deberíamos repetir cada dos a cuatro años. Si el PCA es menos de tres y el examen del tacto rectal es negativo o es normal, o además el paciente tenemos un PCA de uno a tres y el tacto rectal normal, este se puede repetir de uno a dos años. Si el PCA es más de tres y hay una sospecha alta a nivel del tacto rectal, tenemos que optar por otras conductas que lo vamos a ir hablando. Si un paciente tiene más de setenta y cinco años, ¿no? Hay que seleccionar bien al paciente. Es lo que hablaba acerca de la esperanza de vida. Si la esperanza de vida de un paciente mayor de setenta años es más de diez años, sí se debería hacer un PCA. Si la esperanza de vida de un paciente mayor de setenta años es menor de los diez años, se aconseja no realizar un PCA. El PCA menos de cuatro en un paciente de setenta y cinco años y con tacto rectal normal y no tiene, y no otras indicaciones de biopsia, se debe repetir más o menos en uno o dos años. Y si el PCA es mayor de cuatro, deberíamos tener alguna otra conducta, ¿no? Acompañado también del tacto rectal sospechoso. Antes de pasar a la diferenciación de los PCA y qué se hace con esto, yo quería hablar un poco acerca de esto, ¿no? Porque mucho hablamos de la historia genética, perdón, de la historia familiar y las mutaciones que podían tener. En oncología nosotros hemos avanzado en los últimos años con respecto a esto, ¿no? Vemos que ya no solo nosotros hablamos de cáncer como tal, Ahora hablamos de algunas mutaciones específicas que pueden dar ya un alto índice de que el paciente desarrolle cáncer durante su vida, ¿no? Estas son, según las componentes, por ejemplo, como los mid-my repair, ¿no? Y algunos déficits de recombinaciones homólogas que podríamos tener o alteraciones como de genes aberrantes. ¿Como cuáles? Como el BRCA, el BRCA es conocido, bueno, por así decirlo, es un cáncer muy asociado, es un gen asociado al cáncer de mama y de ovario con respecto a las mujeres. En el varón se asocia mucho en cáncer de próstata. Incluyo todos los genes que participan dentro de la recombinación homóloga o la parte de la, por así decirlo, la reparación del ADN, ¿no? Tenemos al BRCA, los CHEC2, ATM y toda esa serie de grupos de genes. Además de algunos otros tipos de genes que pueden alterar o, por así decirlo, jugar un papel importante en la producción de metástasis de cáncer de próstata. ¿Se acuerdan que quedamos en el aire con dos tipos del PCA? No, cuando, de algunas indicaciones del PCA, tanto en los adultos que iban de los 45 a los 75 años y los pacientes mayores de 75 años. Cuando teníamos un tacto rectal sospechoso y un PCA que iba entre los 3 y mayor de 4, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Principalmente hablan mucho de la, actualmente, ya de la resonancia, ¿no? Multiparamética como una parte, como una indicación fuerte, ¿no? Para poder realizar después una biopsia, ¿no? Si hay una sospecha, si hay una, según las indicaciones o según los valores que se interpretan en la resonancia, podríamos ir a una biopsia, ¿no? Posteriormente. Y si la sospecha, a pesar de la resonancia, sigue siendo baja, deberíamos tener un control de PCA y tacto rectal a la par dentro de los 6 a 12 meses. Si es que la biopsia, ¿cuáles son los resultados que podrían salir con la misma? Los resultados pueden ser que sea cáncer, ¿no? Si esto es un cáncer, deberíamos ya ir a un tratamiento que posteriormente vamos a ir hablando. Pero también pueden salir algunas alteraciones como proliferación de introductal atípicos, sospechosos de actipias o hiperplasia, neoplasia intrapetilial prostática de alto grado o alguna alteración benigna, ¿no? Si ocurriera esa parte, ¿no? Tendríamos que priorizar la resonancia, ¿no? Y volver a tener un PCA y un tacto rectal dentro del primer a los dos años. Pongo este cuadro porque, como veíamos, esa es la indicación europea, ¿no? Perdón, indicación americana. Y esta es una indicación europea, donde vemos que aquí los puntos de corte varían un poco en comparación de los otros, 55 a 70 años. En comparación de los 45, 75 años que habíamos ido hablando, ¿no? Generalmente, también vienen hablando acerca de lo mismo, ¿no? De cuándo hacer un dosaje de PCA. ¿Por qué? Porque el PCA se usa casi en el 90%, ¿no? Para hacer el screening de cáncer de próstata. Esta es la Unión Europea. Da como un algoritmo acerca para los diagnósticos de cáncer de próstata, donde vemos, por ejemplo, si un paciente es un varón mayor de 50 años, debería ir a un tamizaje con PCA. Si tiene más de 45 años con antecedentes familiares de cáncer de próstata, debería ir a un PCA. Si es un afroamericano mayor de 45 años, debería también ir a realizarle un PCA. O sea, portadores de mutaciones BRCA, que hablaba anteriormente de las mutaciones mayor de 40 años, debería también tener un PCA. Y aquí, lo que les venía diciendo, si un hombre es con esperanza de vida menor de 10 años, en un hombre de 70 años, no deberíamos hacer PCA. Entonces, estas son las indicaciones para hacer PCA. Si lo hacemos y le encontramos un PCA elevado, generalmente en esta guía tratan de valorar, es decir, repetir el PCA o confirmarlo con el nuevo examen y tener un PCA elevado. Si tenemos un PCA elevado, deberíamos ir a una resonancia. Y aparte, deberíamos tener aquí, bueno, no está, pero deberíamos tener el examen de tacto rectal. Esta resonancia se va a graficar en dos puntos de corte, ¿no? PIRRATS, como es una medición, por así decirlo, un score de medición de la resonancia, donde vemos que si es mayor de 3, se le debe realizar biopsia. Si es menor de 2, y la sospecha clínica de cáncer de próstata es baja, se puede omitir la biopsia, ¿no? Entonces, omitimos la biopsia y solo pasamos a controles, como lo veníamos diciendo, ¿no? Y repetimos los controles entre los 12 meses a los 24 meses. Aquí, si la resonancia es positiva, y hay factores que también lo pueden apoyar, debemos hacer una biopsia. Y según lo positivo, deberíamos ya estadificar el cáncer en un cáncer localizado o metastásico, si es que fuera el caso. Esta gráfica trata de ver todo lo que nosotros tenemos cuando hemos ya diagnosticado un cáncer de próstata. El cáncer de próstata localizado, principalmente, se compone de algunos factores de riesgo que vamos a ir hablando, ¿no? Para principalmente ir al tratamiento de bajo riesgo y de intermedio riesgo, ¿no? Que son las clasificaciones que nosotros usamos para decidir un tratamiento a seguir. Pero en ambos, siempre es importante la intervención quirúrgica, por lo cual nosotros nos apoyamos. Este es un tratamiento multidisciplinario. Nos apoyamos mucho de la especialidad de urología. La clasificación del glissom, cuando hacemos una biopsia, principalmente van a encontrar estos valores, ¿no? De 6, 7, 8, 9, 10, que tienen que ver principalmente con las biopsias que se toman de los lugares, ¿no? Y vemos que es una sumatoria de dos biopsias, por así decirlo. Cuando nosotros vemos estos 3, o estos valores de 3, 4, 5, tienen que ver con los niveles de diferenciación del tejido prostático. Mientras más elevado sea el grado de diferenciación, es más amorfo, o así decirlo, sin forma, ¿no? En comparación de la primera, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el glissom, más agresivo se considera el cáncer de próstata. Entonces, esto, ¿por qué lo explico? Porque tiene un juego, un rol importante en el rol o en el tratamiento a seguir para nosotros. Los cáncer de próstata, hemos venido hablando acerca de cómo se va desarrollando, ¿no? Principalmente nosotros encontramos en la parte de prevención y detección temprana, ¿no? Para intentar evitar llegar a todo esto, ¿no? Los cáncer de próstata metastásicos y todo por el estilo. Dentro de los cáncer de próstata localizados, ¿no? Y los valores de PCA que podemos utilizar, bueno, existen varias terapias que nosotros podemos seguir introduciendo a lo largo del tiempo, incluso en comparación de las quimioterapias que nosotros usamos, ¿no? Los, los, la estratificación y los factores de riesgo veníamos, tienen que ver mucho con la biopsia y con el glisón que íbamos mencionando, ¿no? Los glisón menores de 10 tienen que ver con bajo riesgo y los de, de 8 a 10 tienen que ver con riesgo intermedio, ¿no? Y mayores, mayores de 10 ya deberían considerarse como de alto riesgo. En sí también influyen bastante importante la parte de, del PCA en algunos, ¿no? Estadios como para valorar algunas terapias a seguir. Bueno, este es principalmente la, el estadiaje, el cáncer de próstata, ¿no? Donde vemos que el, que nosotros usamos mucho el TNM, ¿no? El TNM, bueno, varía según la metástasis, el tumor, ¿no? Y la localización del mismo, ¿no? Así como el compromiso ganglional que tenga, ¿no? Con respecto a nosotros, cuando tenemos ya diagnosticado un cáncer de próstata, tenemos que clasificarlo, si es localizado o metastásico. Si es localizado, podemos hablar de los riesgos, dependiendo del, del PCA, dependiendo del, del tamaño del tumor y del glissan para utilizar alguna conducta segura, ya sea desde la cirugía, la radioterapia o la vigilancia activa. Dentro de las terapias que tenemos, aparte de las quimioterapias, consideramos mucho la hormonoterapia en el cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata es uno de los cánceres hormonosensibles, ¿no? Este tipo de cáncer hormonosensible, como su mismo nombre lo dice, tiene, el principal tratamiento tendemos que bloquear, utilizar la famosa terapia de deprivación androgénica. Nosotros como lo consideramos en el ámbito de oncología como ADT. Esta terapia de deprivación androgénica tiene, se concentra bastante en dos puntos esenciales. en la parte de los testículos y la región suprarrenal. Como parte de esto, nos apoyamos mucho del equipo de urología, donde tiene que ver, más que todo, con la parte de castración, la castración quirúrgica que puede ser realizada, ¿no? Al hacer una, se me pasó, una extracción quirúrgica a los testículos o tener algunos inhibidores, ¿no? De generar, generar, NRH, ¿no? ¿Por qué pongo esta gráfica? Porque este tema de cáncer no solo sigue perteneciendo al oncólogo, ¿no? Ahora todos los tipos de cáncer se consideran multidisciplinarios. No solo viene el oncólogo, como lo vuelvo a repetir, intervenimos varias personas. Quizás en la parte localizada, ¿no? Usemos mucho al urologo. En la parte metastásica, yo creo que debería también estar el urologo, pero en las gráficas que siempre ponen no lo cuentan, pero yo creo que juega también un rol importante en esta zona. ¿Por qué? Porque disponemos de varias terapias, ¿no? Tratamiento hormonal, tratamiento de quimioterapia, radioterapia, quirúrgico, ¿no? Y según el volumen y la actividad del tumor, podemos decidir algunas que otras cosas para llegar al fin. Bueno, gracias.